Muy buenas catalagros, aquí Aserfiro. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ver Crossfire X, exclusivo de Xbox. Viene en salida en el Xbox Game Pass, pero no viene con la campaña, o por lo menos no con toda la campaña. Vamos a ver qué trae, vamos a ver los logros, vamos a ver los tutoriales, los primeros pasos, las primeras impresiones, como siempre. Vamos a ver si quiere conectar. Confirmamos. Quédale para abajo a todo, ¿no? Sí. ¿Puedo picar esto y bajar? Ok. Hola. Vale. Perfecto. Vale, comprar arma cuerpo, 100 bajas. ¿Esto qué es? Vale, es un pase de temporada, ¿no? Necesita más CBF para comprar este artículo. Vale, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Primero. Primero vamos a mirar los logros. ¿12 logros solo? Vale. ¿Una partida multijugador? Fácil. ¿Juega 10 partidas multijugador? Gana la partida contra como 2 jugadas. Vale, fácil. ¿Juega 50 partidas multijugador? Vale. ¿Juega 100 partidas multijugador? Perfecto. ¿Mata a un jugador con cualquier arma? Perfecto. ¿Mata a 10 jugadores en partida multijugador? ¿Mata con disparo a la cabeza contra como 2 muertes? Vale. ¿Mata a 50? ¿Mata a 100? ¿Mata a 10 jugadores con disparos a la cabeza? Si es a la cabeza y penetrante, contra doble. ¿Mata a 50? ¿Mata a 100? Desbloquea todos los logros. Vale, pues veo los logros bastante fáciles, ¿eh? Esto es bastante fácil. Es cuestión de jugar, jugar, jugar y ya está, ¿eh? Os lo digo ya. Esto se puede conseguir, sí o sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, tiene pase de batalla y todo. Perfecto. Vamos a ver qué tal pinta el pase de batalla. Ahora mismo parece lo único que se iba a desbloquear. Qué guapo este, tío. Vamos a ver qué trae... Vale, nivel 50. Nivel 50 y trae ni quita. Vale. Tienda. Vale. Mercado negro. Perfecto. Y aquí para comprar cositas y misiones, ¿no? Misiones, entrenamiento de combate estratégico. Vamos a... Vamos al inicio. Vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿vale? Tienes que comprar la campaña para un jugador. Vale. La operación Catalyst está más o menos dos horas. El juego creo que el precio más o menos ronda por ahí. 20 euros. Tienes que comprar la campaña para un jugador. Vale. Pues nada. Vamos a probar... Vamos a probar el modo moderno a ver qué tal. Y vamos a probar una de moderno y una de clásico. ¿No? Porque guía de juego, ¿esto qué es? Vale, el clásico. Vale. Plantar. Vale, para plantar la C4 y listo. Y el otro defender. Vale, perfecto. Vamos a ver el moderno que es lo que trae, ¿no? El moderno no me deja... Bueno, vamos a probarlo directamente. Vale, Babilonia me trae un mapa nuevo, modo detonación, captura de puntos. Vamos a probar un captura de puntos. Y luego vemos también los logros y eso. Yo lo veo bastante... Lo veo bastante asequible poder conseguir los 1000 G aquí, ¿eh? Es cuestión de jugar y si encima ganas te dan el doble de... Es decir, te dan dos en vez de una. Es fácil. Yo ya sabéis que yo con teclado y ratón mato algo. Con mando no tanto. Así que vamos a... Vamos a ver qué tal se ve. Vamos a disfrutar un poquito de los mapas. Si mato algo, estupendo. Si no, ya os digo. Soy manco con mando. Espero que me metan con gente con bot. Vale, tres puntos. Tres puntos. Consigue munición al acumular baja. Vale. Se mueve muy raro, ¿eh? Vale. Esto de experiencia, ¿qué es? Ah, cuando ganamos experiencia podemos subir aquí... Habilidades. Vale, vale, vale. La sensibilidad la tengo súper mal puesta, tío. La sensibilidad de la mira, ¿eh? No otra, ¿eh? Vale. No me guarda la mira, tío. Me quita la mira. No entiendo por qué motivo... No entiendo por qué motivo se me quita la mira. Muy raro, tío. Vale, ya tengo el primer trofeo. Los inicios son duros. Buah. Hay gente que lleva ya muchas horas jugadas, ¿eh? A mí me gustaría una granadita, ¿eh? Y yo una granadita lo hubiera liado. Vale, tengo traje de espectre. Perdiendo B está aquí. Buah, se ve mal, ¿eh? Ha pegado ahí una bajadita de FPS guapa, ¿eh? Puedo cambiar en un momento. Vale, tengo granada. Pero, ¿cómo tiro la granada, tío? El tutorial... El tutorial... El tutorial es regulero, ¿eh? El tutorial es un poquito regular, ¿eh? Vamos a ver si metemos alguno... Yo tengo la sensibilidad, mal, tío. A ver si metemos alguno con disparito a la cabeza. Bueno, no lo veía, tío. Estructura debilitándose. Cuidado con los escombros. Vale, en la cabeza. Se ve regular, ¿eh? Tiene bajaditas de FPS... No sé. No me termina de... Tira granada, tío. No sé cómo... Narices tiran las fucking granadas, tío. Tira granada, tío. Asegurando alfa. Comando B. Buah, este tío solo va muy lento, tío, ¿eh? No se ve muy bien, ¿eh? Estamos jugándolo en la serie X, ¿eh? Se ve un poquito irregulero, ¿eh? Los sonidos no se escuchan bien. No se saben de dónde te están disparando. Muy bien. Bueno, para un ratillo no está mal. Para bastantes partidas... No lo veo yo muy claro. No lo veo yo muy claro, ¿eh? Voy para arriba de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué ventana, loco? Hay que escapar. What the fuck? ¿Es como una segunda zona ahora abajo o qué? Sí, parece que sí. Una nueva zona que se ha habilitado, ¿no? Sí. No pueden estar disparando de arriba, ¿eh? Aunque ahora el problema es que nos hemos tirado todo y ahora solo vamos a coger. Solo vamos a poder cogerse. ¿Eh? Tengo el traje de espectro. Voy a rushar un poquito. ¿What? Ah, que eso es una torreta. Una torreta automática. Que dependiendo de... Buah, es complicado, tío, ¿eh? Una torreta automática, parece. Que la tenían activada ellos o algo. Vale. Al L1. Al R1 dejándolo pulsado. Se tira la granada, tío. Si configuro bien los controles, sobre todo la sensibilidad. Puedo... Puedo conseguir esto... Relativamente pronto, ¿eh? Pero es que no quería ponerme a parar la sensibilidad y todo. Pero se puede conseguir tranquilamente los mineros prontito, prontito. Primera victoria, ¿me darán algo? Let's go. Vale, hemos ganado. La primera. La primera. Vale, subo de nivel. Me he dado. Un logro por lo menos sonado. Ahora sí. En el auténtico campo de batalla. He desbloqueado el logro. Vale, pues hemos hecho... Vale, hemos hecho un moderno, ¿no? Vamos a hacer ahora un clásico. Y... Vamos a ver qué hemos conseguido, pero... Ya os digo, un poco... Me rea sobre todo la sensibilidad de... La sensibilidad de la cruceta y eso. Y sobre todo cómo se ve. Que no se ve muy fino, ¿eh? Para ser un... Para estar en la serie X... Se ve regulero, ¿eh? Se ve... No muy bien. Esto es un duelo por equipo, ¿no? Esto es matarnos y ya está, ¿no? Variamente he conseguido. Barco, transportado, duelo por equipo. Sí, sí. Esto va a ser... Pero ven, ¿por qué me meten partidas ya encontradas, tío? Me tocan las narices, loco. ¿Por qué no puedo apuntar? No tengo gatillo ahora, ¿no puedo apuntar? What the fuck? No tengo gatillo. No tengo ahora... No tengo ahora gatillo. ¿Qué cojones? Tengo bugueado ahora... Tengo bugueado ahora el gatillo, tío. ¿En serio? Tengo... Se me ha bugueado ahora. Nah, aquí no voy a matar a nadie. Tengo bugueado... El gatillo... El gatillo izquierdo. Tengo bugueado el gatillo izquierdo. No sé por qué motivo. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado, chicos. Así que... Voy a hacer la partida como pueda. Tirador novatos. Vaya muchazo le he pegado a ese. ¿Habéis visto cómo lo ha saltado el casco? Nah, es que no se puede sin apuntar. Sin apuntar es muy complicado. Es que le das un tiro a la cabeza y le vuelas el casco, tío. Pero el nuta no se mueve. Voy a lanzar una granada. A ver si me ha to... Le he dado. Ah, es que no se puede jugar, tío. Sin gatillo voy a intentar coger una que reviente. Sin gatillo no puedo, tío. Creo que el juego podría pulirse un poquillo más. Creo que el juego podría pulirse un poquillo más. O no sé si es que todo el mundo aquí va directamente sin gatillo. Pero a mí sin gatillo no me gusta. A mí me gusta poder tener gatillo izquierdo, tío. Apuntar. Ahí dentro no da. Pero muerto, creo. Sí, tiene que ser eso, eh. Que aquí nadie puede apuntar. Quiero pensar, porque si no es que no lo entiendo. Vaya lagaza, pegados. Madre mía. Va súper lagueado, tío. Va muy mal, tío. ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Qué tal os va? ¿Cómo os sentí el juego? Porque la verdad que yo lo siento bastante... Bastante mediocre, eh. No voy a mentir. Tengo un al lado, lo sé. Tengo dos súper raro, tío. Tengo dos súper raro, tío. Tengo dos súper raro. Vamos a dos súper raro, tío. Tengo dos raro. Siempre es el súper nota ahí. ¡Ay, tío! Se le ha ido algo ahí, no puedo Es que al no tener mira no puedo apuntar, tío Quiero matar a uno con granada, ¿eh? Si yo le doy la vuelta a la gente Podría ocurrir ¡Ah, claro! Aquí es como llegan ellos, chaval Buah, pero estás en nota que apuntándome que flipas No me gusta campear, tío Y menos si no tengo mira, si tuviera mira, pues mira Pero si mira En este modo te hace las kills y los hechos del tirón, tío Ahora vamos a mirar el seguimiento Pero sí, aquí en este modo En este modo te hace las kills Las kills rápidas La partida ya es otra cosa Te las tienes que comer con patatas, pero Pero las kills y los disparos a la cabeza Te los hace sí o sí ¡Ay, dos bajas solo! Nada, este está perdidísimo Va muy raro, tío Los controles son súper raros, tío Y mira que juego No es más lejos, pero Se me ha ido, tío, el nota Mira que juego No es más lejos, tío, pero Pero va súper raro Y súper mal, tío Bueno, vamos a ver qué hemos hecho Soldado de primera Hemos subido del nivel Bueno, casi uno de KD Vale Vamos atrás Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver la parte de los logros Que hemos conseguido Veis, mata 10 con disparo a la cabeza Tenemos todo ya en proceso No, los 1000 G Los 1000 G Aquí Están garantizadísimos Vale, gente Simplemente es jugar, jugar, jugar Y lo tenéis hecho Sin más Aquí Aquí hay que comprar el pase de batalla Que parece que en principio es gratis Vale, parece que tenéis el pase de batalla gratis Supuestamente No, hay que ir al premium Vale Pero tenéis que adquirir aquí El primer pase de batalla Aunque sea el gratis Vale Vamos a ver nuestro nivel de personaje No se puede ver Pues nada, gente Esto es todo Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Bueno, si queréis probar la historia y tal Yo en principio no lo voy a hacer Porque la verdad que el juego Me falta que le quede un poquito de pulido Pero lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Y nos vemos en los próximos vídeos